Ella es pípica por su música y por su piel, porque somos una mezcla, somos una mezcla de razas cuya piel es como la de esta mujer, una de las piel más lindas que tenemos en el país. Ella viene desde Santiago en vuelo directo para inyectar el merengue a Santo Domingo, Norte, Sur y Centroamérica y para que en esta tarde el merengue también se oiga en Japón, ¡la India canela en sábado! ¡Y a bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Papapamá! ¡Pa caramba gola! ¡A bailar! ¡Papapamá! Yo no doy la himpia por la comida Yo no doy la himpia por la comida Yo no doy la himpia ¡Ay, yo no doy la himpia! La gente de aquí, vétame a borrar La gente de aquí, vétame a borrar Que no va a la India, por la Cómoda Que no va a la India, por la Cómoda Por la Cómoda, ayer no va a la India La gente de aquí, vétame a borrar La gente de aquí, vétame a borrar Me llaman la India, y eso sí es verdad Me llaman la India, y eso sí es verdad Y a mí no me cambian, por la Cómoda Y a mí no me cambian, por la Cómoda Por la Cómoda A mí no me cambian, por la Cómoda A mí no me cambian, por la Cómoda A mí no me cambian, por la Cómoda ¡A mí no me cambian, por la Cómoda! ¡Vámonos, cachimbo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, cachimbo! Ay, caramba, hola, caramba, mamá Ay, caramba, bolada, caramba, mamá Yo no voy a la India, o la Cómoda Yo no voy a la India, o la Cómoda Yo no voy a la India, pero El corporal se queda por la India, grande de ella. Para este carnaval, las creadoras, las veteranas de este carnaval. Una vez más, Mil y Jocelyn los vecinos con Vamos para el Carnaval, acompañados del ballet de Telemundo. ¡Arriba muchachas! Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar, que ha llegado el momento de irnos para el carnaval. Los las que se alborotan, la alegría es nuestro lema, no hay tanta para pena, mi canción es carnaval. Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar, que ha llegado el momento de irnos para el carnaval. Todo el mundo está bailando, ha vibrado hasta la tierra, la luz y así se encierra, hasta el cielo brillará. Vamos todos a gozar, vamos todos a cantar, que ha llegado el momento de irnos para el carnaval. Vamos todos a cantar, vamos todos a cantar, que ha llegado el momento de irnos para el carnaval. Quiero reír, elevar mi canción y cantar, ser feliz, quiero llegar hasta el carnaval. Quiero sentir a mi gente y puedo cantar, para ti quiero llegar hasta el carnaval. Calle 8, La Canaria, Colombia, Panamá, Guantorino, Venezuela, y que llegará. ¡Oye, oye, 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 oa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!